Quiero gritar fuerte por esta gran condena, por esa gente que vive en campamentos en pena. Son gente que huyeron de guerras aterradoras. Son tratados como prisioneros porque si nada hicieron. Ellos se preguntan por qué están presos si solo buscan pan y poder vivir en paz. Tiembla, oído, tiembla por todos esos que gritan. Las muchas injusticias que hacen en este planeta. Tiembla, oído, tiembla que el mundo se revienta. Mares llenos de plástico, cielos llenos de trasto. Todos se han marchado. Alepo, ciudad pétrea, una ciudad de cuatro mil años. Ahora solo hay desengaño. ¿Quién tiró las bombas? ¿Quién la volvió siniestra? Ya no hay habitantes. Solo reina la muerte negra. Tiembla, oído, tiembla. Que caen las bombas. Que todos revientan. Tiembla, oído, tiembla. Tiembla, oído, tiembla por todos esos que gritan. Las muchas injusticias que hacen con este planeta. Tiembla, oído, tiembla. Tiembla, oído, tiembla. Tiembla, oído, tiembla. Tiembla, oído, tiembla. Que el mundo se revienta. Mares llenos de plásticos. Cielos llenos de trastos. ¿Dónde está la ciudad? Que antes de júbilo huía. ¿Dónde están los niños que jugaban? En sus plazas y esplanadas. ¿A quién hay que juzgar? Por esta gran maldad. Por esta falta de respeto. El mundo llora al completo. Griten todos a una. Por la igualdad y la libertad. Tiempo, oído, tiembla. Tiembla, oído, tiembla. Por todos esos que gritan. Las muchas injusticias. Las muchas injusticias. Que hacen en este planeta. Tiembla, oído, tiembla. Que el mundo se revienta. Tecbola. Mares llenos de plástico. Cielos llenos de trastos. Música. ¡Suscríbete al canal!